Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un problema de funciones, como ven acá. Ahí tenemos una función que está determinada su dominio y su rango. Y ahorita voy a explicar qué significa estas flechitas que ven acá y cómo se interpreta eso. Y nos están pidiendo saber si es inyectiva, si es biyectiva y si cumple este caso de función inversa. Bueno, planteamos el problema. Bueno chicos, como siempre, haciéndoles recordar también que pueden ir a ver mis videos que están en mi lista de reproducción. Tengo bastantes videos de CepreUni y de la César Vallejo, ahí que pueden ir a ver. También quiero avisarles que ya en algunos videos anteriores he estado diciendo que voy a dejar de estar resolviendo problemas de los suscriptores por problemas internos que yo tengo. Y voy a hacer un video acerca de este tema. No de mi tema, sino sobre el tema coyuntural que está sucediendo actualmente, que está muy relacionado con lo que está sucediendo ahora. Por lo que yo quiero aconsejar un poco sobre ese tema. ¿Está bien? Ese es otro tema por ahora, pero solo les menciono mis razones. Así pueden comprender. Y así ustedes también aprenden algo más de lo que está sucediendo o lo que está pasando actualmente. ¿Está bien? Bueno chicos, ahora sí como se ve el problema de una vez. Bueno chicos, el problema nos está dando una función f de x. ¿No sé si? Una función f, prácticamente. Nos está dando de esta forma. ¿Qué significa esto? A ver chicos, ustedes siempre cuando vean esta condicional, por así decirlo, o esta flechita, significa que este es el dominio y el que está a la derecha es el rango. ¿Qué significa? Que el x va a tener valores desde dónde? Desde menos infinito abierto hasta 2 cerrado. Y el rango, desde menos 1 cerrado hasta infinito abierto. ¿Está bien? Ahora, ¿y lo de acá? Lo mismo pues, x que va a ser el dominio. Esto que va a ser el rango. Listo. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Que la función de x va a ser este valor. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es darle forma pues. Entonces, lo que decimos es, factorizo 4 a esta expresión de acá. ¿Qué me quedaría? 4 por x al cuadrado menos 6x. Siempre ustedes busquen ¿qué cosa? El binomio al cuadrado. Se les he enseñado. Busquen el binomio al cuadrado. Suma más 9 y le resta menos 9. ¿Qué es esta expresión? Esto es x menos 3 al cuadrado. x menos 3 al cuadrado. Entonces, ¿cómo quedaría? x menos 3 al cuadrado menos 9. Entonces, ¿sí? Luego multiplicamos el por el 4 y menos 9 por 4 menos 36. Más 31, menos 5. Entonces, la función x me queda de esta forma. Lo siguiente que es graficar. Vamos a graficar de frente. Porque hay videos donde yo ya expliqué más o menos cómo se grafica. Pero en este caso ya voy a hacer la gráfica de frente que tenemos por aquí. Bueno chicos. En la gráfica que tenemos acá. Nos vamos a dar cuenta de algo. Que el punto central de acá, de este puntito, va a ser 3 y menos 5. ¿Está bien? Por la gráfica lo puedo sacar. Ese punto hace 3 menos 5. Ahora, lo que yo me di cuenta es que cuando yo replacé el valor. Porque miren, hay que recordar de que te están restringiendo tu dominio. ¿De dónde a dónde es? De menos infinito a 2. Y tu rango también te lo están restringiendo. Entonces, ¿qué dije? A ver, cuando x valga 2, ¿cuánto va a valer el f de x? A ver, replacemos. 2 menos 3, menos 1 al cuadrado. 1. 1 por 4, 4. 4 menos 5, menos 1. O sea, cuando 2, cuando x vale 2, ¿cuánto vale f de x? Menos 1. O sea, justo en este punto. ¿Qué significa esto? Significa que está en su mismo rango. ¿Por qué? Porque miren, cuando el x vaya disminuyendo, cuando el x vaya disminuyendo, ¿qué pasa con la gráfica? Va aumentando. Y no es el y, ¿cómo va a ser? También va aumentando, ¿no? De menos 1 a infinito. Entonces, básicamente, ¿cuál es mi rango? Solamente sería esto. Esto de acá. ¿Por qué? Porque va de y, que dice, de menos 1 a infinito, ¿no? Menos 1 a infinito. ¿Y el x de dónde va? De menos infinito a 2. ¿Está bien? Entonces, solamente va a ser esto mi gráfica. ¿Por qué? Por la restrict, por la restricción. Bueno, chicos, entonces, después de esto, hay que analizar si es inyectiva o no. ¿Qué es una función inyectiva? La función inyectiva es aquella que no se vuelve a repetir un valor del dominio. Por ejemplo, una forma de saber si es inyectiva es hacer un trazo así. Si solamente se corta en un lugar, ¿qué significa que es inyectiva? Yo trazo en donde sea, horizontalmente, y es inyectiva, ¿no? Porque solamente voy a cortar un punto. Esa es la forma de decir que es inyectiva. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si el gráfico fuera así? ¿Qué pasaría si fuera así? Yo hago un corte por acá y hace corte en dos puntos. ¿Sería inyectiva? No, sí o no. Entonces, no sería inyectiva. ¿Por qué? Porque está haciendo corte en dos puntos. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto. O puede ser otro ejemplo. De esta forma, ¿no? Y yo puedo hacer un corte por acá. Y ya corté, miren, tres. En tres puntos. ¿Es inyectiva? No, porque corté más de tres puntos. ¿Por qué? Porque para un valor está habiendo otros valores. O sea, para un dominio va a haber otros valores en el rango. Por eso no es inyectiva. ¿Pero este que es inyectiva? Sí. ¿Por qué? Porque solamente se corta en un punto. Entonces, la primera proposición, ¿es verdad? Verdad. Ahora, ¿qué significa que es biyectiva? Biyectiva tiene que cumplir dos cosas. Que sea inyectiva y que sea sobre inyectiva. Ya. Ya sé que es inyectiva. Ahora, falta que sea sobre inyectiva. ¿Pero qué es sobre inyectiva? A ver. Sobre inyectiva es cuando el dominio va a ser igual que el rango. ¿Qué significa eso? O sea, que la función tenga la posibilidad de tomar todos los valores. Por ejemplo, si yo afirmo. Miren. Si yo afirmo que el dominio. El dominio pertenece a los reales. O sea, el dominio puede tener los valores de los reales. Un ejemplo. El rango, para que sea subyectiva esta función. También tiene que pertenecer a todos los reales. O sea, ¿qué significa? Que la función no tenga ninguna restricción. Que no tenga ninguna restricción. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo les digo. A ver. El dominio es reales. Pero menos uno. O sea, el uno no puede ser. Y el rango pertenece a los reales. ¿Es sobre inyectiva? No. ¿Por qué? Porque el dominio no tiene al uno. Y el rango tampoco tiene que tenerlo. Pero si hago esto. ¿Qué sucede? Así. Si cumple. Es sobre inyectiva. Entonces, teniendo ese criterio. Yo lo digo. Ah, esa es sobre inyectiva. Pero. El dominio acá es de menos infinito a dos. Y el rango es menos uno infinito. ¿Son iguales? No. ¿Es sobre inyectiva? No. ¿Qué significa? Que no es inyectiva. Si no cumple que es sobre inyectiva. No puede ser inyectiva. Porque si no cumple uno de los dos. No puede. No puede ser. Bueno. En el último caso. Y ya vamos a plantearlo ahorita. Que es el tercer enunciado. Bueno chicos. Para finalizar en el enunciado. En el último enunciado. ¿Qué nos dicen? La función f o f inversa de x. Nos están pidiendo analizar eso. Pero para eso. Tengo que analizar la función inversa. ¿Y la función inversa en qué consiste? Cambiarnos así los valores. f de x. ¿Qué va a ser cuando es función inversa? X. ¿Y x qué va a ser? Función inversa de x. Entonces, ¿cómo lo planteo? De esta forma. x es igual a cuatro veces. Función inversa de x menos 3. Todo al cuadrado menos 5. ¿Está bien? Ahí lo tenemos. Luego despejamos la función inversa. No sé si esto pasa a sumar. x más 5. Pasa a dividir entre 4. Raíz cuadrada de x más 5 entre 4. Pasa a sumar el 3. Y me queda así. Lo despejé la función inversa. Entonces ya tengo la función inversa. Pero como yo les dije. La función inversa ¿qué es? Intercambia dominio con rango. Entonces, ¿qué significa? Si el f su dominio es de menos infinito a 2. Y el rango es de menos 1 infinito. ¿Qué significa ahora? Que en la función inversa. El dominio ¿quién va a ser? Menos 1 infinito. Y el rango ¿quién va a ser? Menos infinito a 2. En la proposición del tercer enunciado nos está dando esto. Nos dicen que f o f función inversa de x es igual a x. Sabiendo que x pertenece de menos 1 infinito. ¿Cumple que es de menos 1 infinito el dominio? Claro, x pertenece a menos 1 infinito. Cuando es inverso. Eso está bien. Eso está bien. Ahora, el problema es ¿cómo resuelvo esto de acá? Fácil. ¿Esto de acá cómo se interpreta? Que esta función está adentro de la otra función. ¿Pero cuánto valía él? Él valía raíz cuadrada de x más 5 más 4 más 3. ¿No? Acá está. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Reemplazar este valor en x. ¿No es así? ¿Qué pasa si yo reemplazo este valor? A ver. A esta expresión le tengo que restar 3. ¿Qué me queda? Raíz cuadrada de x más 5 entre 4. Lo elevo al cuadrado. Me queda x más 5 entre 4. Por 4, x más 5. Menos 5, x. Entonces, ¿qué significa? Que esta función sale x. Eso también nos quiere decir algo. Que la función de una función inversa de un x siempre va a ser igual a x. ¿Está bien? Eso tiene que cumplir. Es una regla. ¿Está bien? Ahorita lo estamos demostrando un poquito en la mente, no más mentalmente. Y cumple que sale el quesito. ¿Qué significa? ¿Que el tercer denunciado es verdad? Verdadero. Bueno chicos, espero les haya gustado el problema. Ya saben que pueden ver mi video. Les recomiendo ver los videos que tengo en la lista de reproducción. Y también les aviso que voy a hacer un video acerca de la coyuntura que está pasando. Porque es algo personal de ahí que me sucede en mi familia. Así que sería bueno compartirles un poco. Y espero su comprensión chicos. De ahora en adelante voy a hacer problemas de teoría. Espero que se haya tenido su apoyo. Y voy a tratar de hacer algunos problemas. Y si los temas de teoría tienen que ver con los problemas que de repente me manden o algo así. Trataré de ponerlos en mis videos. ¿Está bien? Bueno chicos, cuídense bastante. Y estaré haciendo el video que les estoy diciendo. Chao, chao.